Bueno, vamos a repasar los intervalos Tienes que recordar que los corchetes Significan que el número que está al lado entra Y que el paréntesis significa que no entra Empezamos con un intervalo simple, por ejemplo Desde menos 3 hasta 4 Gráficamente podemos representar esto Como una línea donde puedo poner el menos 3 y el 4 Y entrarían todos los números entre el menos 3 y el 4 Incluidos el 3 que represento mediante una línea más gruesa Y el 4 Esto es un intervalo cerrado por las dos partes Podría también expresar este intervalo como Desde menos 3 hasta 4 abierto por los dos lados Eso significa que entra Todos los números entre el menos 3 y el 4 Salvo el menos 3 y el 4 Es decir, empezaría en menos 2,999999 Y terminaría en 3,999999 Estos intervalos se pueden representar también Como inequaciones con la x Es decir, esto sería Desde menos 3 Todas las x que son mayores o iguales que menos 3 Y a la vez menores o iguales que 4 Y este sería Todas las x que son mayores estrictamente que menos 3 Y menores estrictamente que 4 También no podemos encontrar con intervalos Cerrados por un lado Y abiertos por el otro Estos serían los números Desde menos 3 Desde menos 3 Hasta 4 El menos 3 entra Y el 4 no entra Sería las x mayores o iguales Que menos 3 Y menores que 4 Igualmente podría ser Abierto en menos 3 Y cerrado en 4 Es decir En el menos 3 estaría abierto Y en el 4 Estaría cerrado Este sería Desde menos 3 Las x mayores estrictamente que menos 3 Pero menores o iguales que 4 Estos son intervalos finitos Pero también hay intervalos infinitos Por ejemplo Los números Mayores que 3 O mayores o iguales que 3 Serían desde 3 Hasta más infinito El 3 entraría Serían el 3 Serían el 4 El 5 El 6 Y todos los mayores Serían las x Mayores o iguales Que 3 Luego el intervalo Desde menos infinito Hasta 3 Sería este Aquí estaría el 3 Y serían Y serían Todos los números Menores o iguales que 3 Incluidos los negativos Por supuesto Podríamos tener estos intervalos También abiertos Desde 3 Hasta más infinito Serían Serían Sin el 3 Los números Mayores estrictamente De 3 Y desde menos infinito Hasta 3 Serían Todos los números Hasta el 3 Pero Sin tocar el 3 Serían Serían Las x Menores que 3 Y por último Todos los números Reales Se representan Como r Serían Desde menos infinito A más infinito Por supuesto Los infinitos Llevan un paréntesis Porque no se sabe Qué números son Y cómo se representarían Con la x Todas las x Que pertenecen A r Por ejemplo Cómo podríamos representar Las personas Que pueden entrar En una discoteca Pues Desde 18 En adelante No No creo yo Que te prohíban Entrar Porque tengas 80 años Otra cosa Es que tengas Ganas de entrar Minoría de edad Desde que tienes 0 años Hasta que tienes 18 Pero el 18 No entra Cuando cumples 18 ya Pasas a ser Mayor de edad Y puedes Entrar a la cárcel Entonces sería Este intervalo Desde los 0 años Hasta los 18 Sin incluir El 18 Edad para jubilarse Pues Ahora en cuanto estamos En cuanto cumplimos Los 67 ¿No? Hasta Más infinito Y si no quiero jubilarme Tengo que hacerlo Obligatoriamente Más infinito Es si eres un vampiro O eres Lobezno Son Casi Mortales ¿Vale? Esto Cayó un ejercicio Hace un par de años Pero era muy simple Era solo Representar los intervalos Como está aquí ¿Vale? ¿Vale? ¿Olabas? ¿Cómo estás?